Hola, soy Mariano Balcarce, director de eBay y Vivo Anuncios. Este año te queremos invitar a Lincoln 2018, que se va a realizar en el Pepsi Center el 12 de septiembre. Vamos a estar reuniendo más de 3.000 líderes del sector inmobiliario, donde van a estar aprendiendo sobre marketing y tendencias a nivel mundial. Por favor no faltes, compra tus tickets y te esperamos. Gracias por ver el video.